Una serie de eventos desafortunados y trágicos rodearon tanto a la película El Cuervo como al cómic del mismo nombre en el que se inspiró dicha cinta. El Cuervo cobró la vida de Brandon Lee, la estrella de la película, pero además James O'Barr, el creador de la franquicia, tiene una oscura historia de inicio, en la que su prometida es desvivida en un confuso y oscuro incidente. El video comienza ya, suscríbete y comparte. El incidente El 31 de marzo de 1993, durante la filmación de una escena en El Cuervo, Brandon Lee debía actuar una secuencia en la que su personaje, Eric Draven, es impactado por proyectiles metálicos, por un personaje interpretado por el actor Michael Massey. El revólver utilizado en la escena Un Magnum 44 estaba supuestamente cargado con proyectiles de salva, es decir, cartuchos sin proyectil diseñados para simular el sonido y el destello. Sin embargo, en un incidente previo, un proyectil real había sido utilizado en el arma para una toma en la que se requería un primer plano del tambor del revólver cargado. Aunque la pólvora fue removida de la bala, el proyectil quedó alojado en el cañón del arma debido a un mal procedimiento. En la escena que resultó fatal, cuando se hizo la detonación de salva, el proyectil previamente alojado en el cañón fue expulsado con la misma fuerza que si hubiera sido una detonación real. La bala impactó a Brandon Lee en el abdomen, causándole heridas fatales. Inmediatamente después del incidente, se inició una investigación para determinar cómo había ocurrido tal negligencia. Las investigaciones de las autoridades descubrieron que la producción había recortado costos en varios aspectos, incluyendo la contratación de personal con experiencia en armamento. Se identificaron múltiples fallos de seguridad en el manejo de las armas del ZED, lo que llevó al trágico desenlace. La investigación concluyó que el fallecimiento de Brandon Lee fue un accidente causado por una negligencia grave en la manipulación de armamento y la falta de protocolos de seguridad adecuados en el ZED. Sin embargo, no se presentaron cargos penales, ya que se determinó que no había habido intención criminal, sino una serie de errores humanos y procedimientos inadecuados. La familia de Brandon Lee presentó una demanda civil contra los responsables de la producción, que fue resuelta fuera de los tribunales. Pero la avalancha de problemas y accidentes no iniciaron con Brandon Lee en el ZED. El primero de febrero de 1993, apenas comenzaban a filmar, un joven carpintero de 26 años sufre espantosas quemaduras en manos, torso y rostro tras un choque eléctrico con cables de alta tensión. Pero eso fue solo el principio de una seguidilla de infortunios. A lo largo de los meses siguientes, un obrero se perforó la mano con un taladro y un doble de acción terminó con varias costillas rotas tras una caída desastrosa. Para colmo, un misterioso incendio devoró un camión cargado de utilería. Pero la peor pesadilla estaba por llegar. Un huracán arrasó los exteriores de la filmación obligando al equipo a esconderse y terminar el rodaje en interiores. Una producción maldita desde el principio hasta el fin. Continuando con el incidente de Brandon Lee, lo que parecía ser el último tramo de filmación se convirtió en una tragedia inimaginable. A tan solo tres días de terminar el rodaje, el 31 de marzo de 1993, justo cuando el reloj había pasado la medianoche, Brandon Lee fue alcanzado por una detonación que acabaría con su vida en un instante. Desde entonces, su fallecimiento ha estado rodeado de todo tipo de especulaciones, mitos y teorías conspirativas. Pero con el tiempo se supo la verdad sobre aquel fatídico accidente. Esa noche se estaba grabando la escena en la que Lee en su papel de Eric Draven entraba a su casa solo para ser brutalmente eliminado por unos delincuentes. Lo que nadie esperaba era que la ficción se convirtiera en realidad. Alex Proyas, el director, decidió que Fun Boy, interpretado por Michael Massey, fuera el encargado de utilizar el revólver. Sin imaginar jamás que convertiría a Massey en un verdugo involuntario, una tragedia que Hollywood nunca olvidará. Al momento de grabar la escena, todo parecía marchar bajo control. Michael Massey usa el arma de utilería con salvas. Brandon Lee cae al suelo como indicaba el guión y el director Alex Proyas grita corten. Pero algo no estaba bien. Mientras el equipo se preparaba para la siguiente toma, notaron que Brandon no se levantaba y comenzó a hacer gestos extraños con la mano. Al acercarse, la escena se tornó aterradora. Un enorme charco de líquido vital se extendía desde el abdomen de Brandon. El pánico se apoderó del sed y rápidamente llamaron a una ambulancia. Brandon fue llevado de urgencia al hospital New Hanover, donde los médicos descubrieron un agujero en su estómago. Sin perder un segundo, intentaron estabilizar sus signos vitales para llevarlo al quirófano. Durante casi seis horas, los cirujanos lucharon desesperadamente por salvarlo, pero la situación era crítica. El proyectil había atravesado la bolsa de compras que llevaba Brandon en la escena, perforando su ombligo y dañando gravemente la aorta, lo que causó una hemorragia masiva. A pesar de haber recibido una cantidad de líquido vital equivalente al de seis adultos, los esfuerzos médicos no fueron suficientes. A la una y cuatro de la tarde, el 31 de marzo de 1993, Brandon Lee fallece a los 28 años de edad. El actor Brandon Lee, 28, murió a la hora de 1.04 de la tarde, domingo, en el centro de Nueva Regional Medical Center. Él fue traído al centro de la emergencia de la emergencia con una enfermedad penetrante a la abdomen, a brevemente después de las 1.00 de la tarde. El dolor personal de James O'Bart. En 1978, James, el autor del Cuervo, que entonces tenía alrededor de 18 años, estaba profundamente enamorado de su prometida Beverly. Sin embargo, su vida cambia de una forma contundente cuando Beverly fallece en un accidente automovilístico provocado por un conductor ebrio. La creación del Cuervo En un intento de lidiar con su dolor y darle algún tipo de sentido a su pérdida y a su vida, O'Bart comenzó a trabajar en lo que eventualmente se convertiría en el Cuervo. El cómic fue publicado por primera vez en 1989 por Caliber Press. Es una historia oscura y violenta sobre el amor, la venganza y el dolor. La narrativa oscura del cómic fue el medio de O'Bart para canalizar su angustia y muchos de los temas explorados en la historia, como el duelo, la ira y la necesidad de justicia, reflejan sus propios sentimientos tras la pérdida de Beverly. La historia no solo es un relato de venganza, sino también un retrato del dolor y la desesperanza que sigue una tragedia tan grande. A lo largo de los años, O'Bart ha hablado abiertamente sobre cómo la creación del Cuervo fue catártica y terapéutica para él, pero también ha admitido que si bien la obra le permitió expresar su dolor, nunca pudo realmente curarse de la pérdida de Beverly. De alguna manera, el cómic fue una forma de honrar la memoria de su amada, pero también es un recordatorio constante de la tragedia que lo llevó a crearlo. Esperamos que hayas disfrutado del contenido. Sigue desbloqueando tu cerebro para alcanzar todo tu potencial. Somos Ultrasabio 888, tu canal. Sigue desbloqueando tu cerebro para alcanzar todo tu potencial. Sigue desbloqueando tuyin. No, yo os estoy a tragar del contenido. Sigue desbloqueando tu être précis. Serga desbloqueando tuTIN godárrogante, tu danse es un contenido, entreguassar todo tu Wahl de Crisis. Sigue desbloqueando tu anak y tu necesاء 추ước a momentos risa. Y yo, tú le duchas en el diante que despierta steeds más ricompa al todo tu pitcher מאO entonces. Sigue desbloqueando tu頂ita teAT, tu a nämlicharte意 leader en la historia que se utiliza siempre en cuenta.